Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un albergue tenemos Coldplay, fanáticos del Snow, film dirigido por Rohan Utauk y protagonizada por Ingrid Bols Verdal, Rolf Christian Larsen, Victoria Winch y Thomas Alf Larsen, con una duración de 92 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2006. Cuando comienza esta historia, un niño con una gran marca de nacimiento que cubre uno de sus ojos corre frenéticamente a través de una tormenta de nieve en las montañas de Jotunhenmein, digo yo que se pronunciara así, siendo perseguido por una entidad desconocida. Finalmente tropieza y su perseguidor invisible lo alcanza. A pesar de sus súplicas, la persona procede a conservarlo para años venideros. Años más tarde, un grupo de amigos formado por Janike, su novio Eric y sus amigos Mikal e Ingun son dos parejas y luego tenemos al gracioso de grupo, Morten. Se van de vacaciones a hacer snowboard, conducen a una área aislada de la montaña para evitar las multitudes, que tampoco es que haya muchas, pero bueno. Cuando llegan a la cima, inmediatamente comienzan a hacer snowboard por la ladera de la montaña. En una de esas que Morten de repente sufre una fuerte caída y se rompe una pierna, Janike se hace cargo y le coloca su pierna en su sitio, pero se da cuenta de que no puede curarla del todo bien, con lo que tienen encima. Tampoco tienen la cobertura que necesitan en el móvil y el coche está demasiado lejos para llegar antes de que se oscurezca. Entonces, vagando por una colina, ven un albergue y deciden buscar ayuda allí. Cuando llegan al albergue, claro, la mala suerte les sigue y el albergue está vacío, abandonado y se ve antiguo. Eric entra por una ventana y abre la puerta. Mientras Janike busca suministros médicos, se encuentra con una caja que contiene superglue y un solo cartucho de escopeta. Trata la pierna rota de Morten con alcohol y, bueno, el superglue. Así que, mucha suerte. Mientras Eric, Mikkel e Ingun van a explorar el complejo abandonado, Janike se queda para hacerle compañía a Morten. Los tres descubren un generador que Eric arregla y se restablece la energía en el complejo. Posteriormente, la pareja se escapan solos mientras exploran las diversas habitaciones del albergue. Descubren una habitación en desorden con una cama quemada hasta convertirse en cenizas. Eric, en su camino de regreso a la sala, escucha un ruido metálico en el sótano y asume que son la pareja, pero va a ser que no. Les pide que tengan más cuidado, pero no recibe respuesta. Con las luces de nuevo encendidas, la música sonando y abundante cantidad de comida y alcohol, el grupo se relaja en el salón. Janike encuentra el libro de visitas del hotel y descubre que el último huésped se registró en 1975 y hay un mensaje que dice, esperamos que encuentre a su hijo. Dentro del libro hay una foto de una familia que incluye al niño con una marca de nacimiento en el ojo. Entonces el grupo se acomoda para pasar la noche con la pareja corriendo hacia una suite. Mientras Janike y Eric están abrazados bajo las matas en el salón y Morten solo en el sofá. Besándose en la cama, Mikkel comienza a ponerse agresivo e Ingun lo empuja. Luego él se va enfadado. Ingun escucha un ruido extraño y pensando que es Mikkel regresando, sale al pasillo. De repente es atacada por una forma desconocida y corre por los pasillos gritando pidiendo ayuda, pero la música que suena en el salón hace que nadie la escuche. Antes de que podía llegar a Mikkel, que está sentado en la barra, es apuñalada con un pico y arrastrada. A la mañana siguiente, Eric se va en busca de ayuda y Mikkel se dirige a la suite para disculparse con Ingun. Entonces Eric tropieza con el cuerpo de Ingun en la nieve y su cabeza es golpeada con el extremo romo del pico. Por otro lado, Mikkel no recibe respuestas de Ingun, claro, porque está afuera, por lo que Ed y Janike exploran el sótano. Encuentran artículos de periódico de mucho después del cierre del albergue en la década de 1970 y se ponen nerviosos. Janike va a hablar con Ingun y entra en la suite, pero descubre que está cubierta de sangre. Lleva a Mikkel y a Morten a la suite, justo cuando una ráfaga de viento atraviesa el pasillo desde una puerta abierta. Y en el acto final de esta historia, se dan cuenta de que hay alguien más en el albergue y se atrincheran en la suite vacía. Se escuchan pasos en el pasillo y alguien comienza a golpear la puerta, todo eso tratando de entrar. Cuando finalmente se va, Mikkel le dice a Janike que deben correr. Ella señala que Morten no puede y Mikkel dice que deberían dejarlo, claro, como un buen amigo. Janike se niega por completo y Mikkel escapa por la ventana. Pues nada, mucha suerte. Los dos miran a través de la ventana mientras Mikkel se esconde en un cobertizo. De repente, un enorme hombre de la montaña aparece fuera, con pieles de animales y gafas protectoras. Entra en el cobertizo y Mikkel intenta correr, pero se queda atrapado en una trampa para osos. Y el hombre de la montaña le rompe el cuello. Janike arrastra a Morten a una despensa y le dice que memorice la etiqueta en una lata hasta que ella regrese. Claro, claro. Ella, por poco es descubierta por el hombre de la montaña mientras arrastra el cuerpo de Mikkel hacia adentro. Janike corre hacia el cobertizo donde encuentra unos esquís, un trineo y una escopeta. Vuelve a la sala donde recoge el cartucho desechado y carga el arma. Bajan al sótano donde ella rompe el generador, alertando al hombre de la montaña sobre su paradero. Morten encuentra un cortador de cajas y se lo mete en el bolsillo. Por si acaso. Janike espera a que aparezca el hombre de la montaña para poder dispararle. Cuando entra en la trastienda encuentra a Eric atado pero vivo. Incapaz de liberarlo, vuelve para esperar al tipo. Cuando aparece va directamente a la trastienda, donde Janike le apunta con el arma. Cierra la puerta y lo encierra en la habitación trasera, pero se niega a dejarlo allí con Eric. Al abrir la puerta dispara, pero Morten lo golpea y se da cuenta de que el hombre de la montaña está usando a Eric como escudo humano. El malandrín empala Eric con su pico, así matándolo. Morten le dice a Janike que corra e intenta detener al hombre de la montaña con una sierra, pero todo eso es en vano, ya que el hombre lo mata. Janike agarra sus esquís y sale corriendo hacia la oscuridad sola para ser noqueada por el tipo. Cuando despierta está en el trineo, enterrada debajo de sus amigos muertos. Los lleva a un profundo barranco y comienza a arrojar los cuerpos uno por uno. Ella agarra el cúter del bolsillo de Morten y se queda quieta. Ella es la última en ser arrastrada del trineo y cuando el hombre de la montaña la agarra, ella lo apuñala en el cuello con el cúter. Luchan por quien coge el pico y termina en el suelo al borde del barranco. Cuando el hombre de la montaña está a punto de apuñalar a Janike, ella le quita las gafas y se revela que tiene una marca de nacimiento sobre su ojo. Tomado por sorpresa, el hombre de la montaña baja la guardia. Ella agarra su pico y lo apuñala en el estómago, enviándolo barranco abajo. En un flashback vemos al hombre de la montaña cuando era niño, huyendo de su perseguidor. Mientras está cubierto de nieve, mira hacia arriba para ver los rostros de sus padres, enterrándolo vivo. El hombre de la montaña golpea el fondo del barranco rodeado por los cuerpos de sus amigos. Ella, exhausta, se derrumba en la nieve. Fin de esta historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería un remake de Halloween? No intencionado, filmado en Noruega. Si es así, no busques más. La película Coldplay de Roar Utauk es para ti. Aunque no gira en torno a unas vacaciones o niñeras, esta película tiene un ambiente agradablemente familiar. Esta película es un ejemplo perfecto de donde puedes tener una historia que no es el concepto más original, pero que está filmada de una manera que sigue siendo muy entretenida. La tensión y la imaginación de los asesinatos es lo que emociona a la audiencia, no el derramamiento de sangre en la pantalla. Estoy teniendo una sensación de confusión con solo pensar en eso. Mi valoración de Coldplay es de un 6 sobre 10. Esta película tiene un gran parecido con las películas clásicas del pasado de terror. Incluso hay una escena de la habitación 237. Hay personajes sólidos y agradables. El asesino es una forma silenciosa cuyos motivos no están muy claros. La ubicación es sombra y aislada como en Crystal Lake, pero aquí estamos en el hielo. El valor de producción es alto en este indie noruego y te recomiendo que lo pruebes. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.